Como presidenta del Cabildo de Fuerteventura, vamos a apostar por las marinas y los muelles deportivos. Por cada 100 amarres se generan 4 puestos de trabajo directo, además de los indirectos. Tenemos que apostar por un segmento turístico náutico que genere riqueza y empleo. El puerto de Corralejo tiene que crecer porque es uno de los mayores puertos de tráfico de pasajeros y mercancías. Y tenemos que apostar por el turismo de crucero también en este puerto.